hola a todos mi nombre es casandra y este es el canal de exponiendo productos el día de hoy vamos a exponer el producto de una marca no sé si conocida yo recién lo vi en el supermercado me pareció interesante se trata de la marca riso inverni no sé si será la marca es es un risotto en esta en este caso es un risotto de setas de hongos y tiene otros otros risotos uno de cuatro quesos también de espárragos y tiene arroz en los los únicos productos que encontré no sé si tendrá una página web donde se pueden ver los productos más yo solamente encontré si ustedes desean investigar más acerca de esta página de esta marca pueden hacerlo esta marca nos dice que está listo en tan solo 12 minutos y que es una mistura para o preparado de risotto las indicaciones son muy fáciles solamente se le tiene que añadir agua ya en el proceso de ver el producto veremos cómo se prepara y lo que vamos a ver como siempre en todos los vídeos es la cantidad del producto y el tiempo o si es acorde como lo indica si tarda ese tiempo y sin las indicaciones son las correctas y sin nada más que decir veamos qué sucede primero pesamos todo el producto pesa 205 gramos ahora el producto interno pesa 180 gramos ahora el producto sin ninguno de los dos empaques agregamos todo el contenido y pesa 176 gramos en total no estarían regalando un gramo de producto en cuanto a cantidad estamos más que perfecto ahora lo que hago es volcar todo el contenido en la taza porque nos dice que miramos con vaso más yo lo mido con tasa agrego todo el contenido y la cantidad que me salga en la taza voy a calcular para hacer la cantidad del agua en total me pide por una taza de arroz dos tazas de agua entonces lo coloco a la misma medida en la que está la taza de arroz coloco la del agua agregamos las dos tazas de agua ahora agregamos la taza de arroz todo el contenido prendemos la horna ya fuego alto y con la ayuda de una cuchara revolvemos muy bien y lo dejamos ahí hasta que hasta que entre en emullición cuando entre en emullición lo que hacemos es dejarlo cocinar por alrededor de 12 minutos en el empaque no me decía el tipo de fuego que tenía que cocinarse yo lo dejé en fuego alto más el agua como pueden observar se estaba secando entonces lo que estaba en duda era si le bajo el fuego o no que hago pero a medida que lo cocinaba luego tomé una decisión le bajé el fuego porque ya se va por todo el agua y se estaba pegando a la olla lo moví con la cuchara saqué un poco probé y aún le faltaba cocción le agregué media taza de agua lo revolví muy bien y lo dejé cocinarse hasta que cumpla los 21 minutos y ya cumplió los 21 minutos entonces lo dejé lo dejé un minuto más retiro un poco pruebo para calcular el tiempo si es que aún le falta o no le falta cocción y no le falta cocción ya está muy bien apagó el fuego y listo le agregue queso la cantidad de queso está a gusto como ven así es como se observa son granos de arroz muy gorditos y tiene setas ahora sí a probar ahora sí nuestra preparación está lista como pueden ver está humeando porque aún sigue caliente tuve complicaciones a la hora de prepararlo ya que las indicaciones no eran exactas por así decirlo eran indicaciones resumidas ya que este producto es viene de otro país entonces está en su idioma las indicaciones que le pegaron encima está en español para que podamos entenderlo más es una indicación resumida nos dice que modo de preparación verter en una olla dos vasos de agua fría por cada vaso de arroz luego mezclar y llevar a ebullición cuando hierve dejar cocinar por alrededor de 12 minutos yo hice exactamente lo mismo entonces no me indica el tiempo de cocción yo nunca preparé esto entonces no sabía si tenía que dejarlo en temperatura alta, media o baja así que lo dejé en alto y a los 16 minutos se empezó a evaporar ya el agua y aún el arroz seguía crudo todavía no estaba cocido luego lo que hice fue añadirle agua medio, media taza de agua porque yo medí con tazas media taza de agua y le bajé el fuego a fuego bajo entonces dejé que se terminara el tiempo de cocción que era 21 minutos luego traté de desprender esto porque por lo general cuando desprendes lo que le pegan esta cosa, este sticker cuando lo desprendes siempre me ha pasado que se me rompe la parte de la caja se va desprendiendo como así por ejemplo entonces dije mejor ni lo saco porque ya se me estaba, lo estaba sacando de esa esquina y como ves estaba rompiendo entonces dije no intento por si acaso otra vez pero del otro lado y tarán se lo pude sacar entonces las indicaciones son otras dice todo del agua, la cantidad es exacto tiempo 12 minutos y nos indica que a los 12 minutos nos indica que teníamos que haberlo dejado en media cocción en media cocción, no fuego medio y revolviendo cada tanto también nos indica que antes que el fuego se haya que el agua se haya reducido tenemos que apagar el fuego y añadir mantequilla y queso parmesano al gusto yo no le añadí mantequilla le voy a agregar una poca de mantequilla le agregué entonces como esta caliente lo vamos a revolver supongo que incluirá en el sabor también le agregué queso parmesano mas ya se me derritió como sigue caliente como sigue caliente ya pueden creer que le hayan pegado el cosito ese que esta cosa y acá también está en español en fin ya lo he dicho, ya está no hay vuelta atrás entonces ahora sí a probar que le voy a hacer y acá está bien el agua y el agua y el agua y el agua No sabe mal, tiene un sabor algo raro Sabe como si estuviese comiendo arroz integral Y tiene esta textura, así sabe Si ya lo probaron, entonces sabrán a qué me refiero Si ustedes sienten otro sabor, ya lo dejan en los comentarios Yo lo siento así, tiene el sabor del arroz integral y la textura También tiene setas, como pueden ver Y hojitas, hojitas, chiquititas, chiquititas Y hierbas, y está cremoso Yo de por sí estoy en dudas, no sé si Si se coció bien o no Yo siento que sí, pero ves a la vez como siento la textura del arroz integral Porque el arroz integral también a veces siento como que se cocina O como que aún le falta cocerse Pero así es su textura Bueno, el arroz no está feo Tiene un sabor agradable En cuanto al modo de preparación Quítenle, traten de quitar con cuidado la etiqueta Si no se pueden, de este provechito irte que no Pero si ven que se está desprendiendo y que no rompe nada del cartoncito Entonces quítenlo todo y vean las instrucciones originales del empaque No vean las que les pegan por ahí No, 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 no Y si se llegan a animar a comprar este risotto Ya saben, el tiempo de cocción son 12 minutos No sé si llegó a los 12 minutos básicamente Pero pongámosle que sí Entonces lo que tienen que hacer es por cada taza de arroz Agregar dos tazas de agua Siempre midan con la misma taza No cambien, no lo cambien Entonces lo que hacen es añadir el agua a la olla Y agregar el arroz El contenido que viene, todo Agregar todo, todo, todo Entonces vamos a dejar hasta que El fuego alto, hasta que rompa el borde Cuando empieza a embullir, a romper el borde Lo que hacemos es bajar el fuego a fuego medio Y lo dejamos cocinarse por 12 minutos Y cada tanto Como ustedes si ven que lo necesita Van a ir revolviendo para que no se le pegue Y no se queme en la parte de abajo Y para consumirlo Le pueden agregar manteca y queso parmesano Como nos indica en la cajita Un poco de manteca Y queso parmesano a gusto Bueno, esto es todo Muchas gracias por ver este video Espero les haya gustado Si no compraron esto o lo vieron Y no estaban muy seguros De comprarlo Sigan con la inseguridad Por el modo de preparación Pero Al final Está la preparación O el tiempo Si no sale a los 12 minutos Y ven que se va evaporando el agua Lo que pueden hacer es añadirle Una poca cantidad de agua Revolverlo Y dejarlo un tiempo más Siempre a fuego medio Para que no se le queme No se les vaya a perder Y aún así van a poder consumirlo Y aún así van a poder consumirlo Tiernito, tiernito Entonces, si quieren probarlo Los invito a comprarlo Y si ya lo probaron Estaría bueno que escriban También qué dificultades tuvieron al principio Que no vieron la receta como yo En cuanto a sabor Está bueno el sabor Y eso es todo El sabor es bueno Tiene la textura del arroz integral Y sabe como si comieses arroz integral Sabe así Entonces No es un producto que no se pueda comer Consumir Esto es todo Muchas gracias por ver este video Y hasta la próxima Y hasta la próxima